Nos vamos al oscuro mama, tenemos tú y yo la misma fuerte gana Hagámoslo de pasa pa' matar las ganas, pa' comerte completa y sin que quede nada Olvida la casualidad y aprovecha mama, dame la oportunidad y deja que te lo haga Pa' subir la intensidad hasta por la mañana Y tú estás bien dura, no me puedo contener